¡Gracias! 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 ¡Vamos Blanco! ¡Vamos Pati, hueón, dale! ¡Nos niños! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Luz! ¡Buena pelota, Marce! ¡Buena pelota! ¡Vamos! ¡Derecha, derecha! ¡La cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bol de mierda! ¡Gol de mierda! ¡Dale! ¡Sin piquero! ¡Sin piquero! ¡Vamos, los sin piquero al suelo! ¡Los jugadores para ahí, todos los! ¡Vamos, los jugadores para ahí, todos los! ¡Vamos! ¡Vamos, los jugadores! ¡Vamos,ben! ¡Eso es forоic generation! Señores, lo que digo ahora para todos los laidkolnes. ¡No los sirren a los değilad WA niños! Júntense arriba y pero no sirren a los sembrarles. Mantengan a los diez, mientras sigan su de no. ¡Sale, plannersam! ¡Vamos, vamos! ¡Yo! ¡ served! ¡Luz! ¡Luz! ¡Sigue! ¡Luz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuando quieras! ¡No pasa a Marino! ¡Vamos! 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 ¡La pelota no al hombre! ¡Vaya la pelota! ¡No va a nadie! ¡Ven a la pelota! ¡Ven a la pelota! ¡Vamos! ¡Va Ambassador! ¡Vincho! ¡Vincho! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vinaora! ¡Armando! ¡Gracias! 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 ¡Vale, pues anda en la maquinita! ¡Vamos chicos! ¡Este es! ¡Este es frega! ¡Vamos loquitos! 1 y lento Shepherd ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Dale Carrasco! ¡Dale Guzzi! ¡Dale la pelota! ¡Bien Guzzi! ¡Bien Guzzi! ¡Bien Guzzi! ¡Dale, dale! ¡Bien Guzzi! ¡Bien Guzzi! ¡Bien Guzzi! ¡Dale, jugo! ¡Jugo, vuelve! ¡Bien Guzzi! 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 ¡Quietos! 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 ¡Bien, enano! 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 ¡Bien, enano ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Ven, anda, que churás. Súbelo, súbelo, súbelo. Arriba, arriba. ¡El ciego! El ciego, el ciego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eso es! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Salvió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos monito! ¡Dale un derretado! ¡Verter! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! 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 ¡Le digaste! ¡Bienvenido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bienvenido! Atrás, baja, baja atrás, fíjate más atrás, más atrás a él. ¡Toma, niño! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Llégale, llégale! ¡Llégale! ¡Llégale, llégale! ¡Llégale, llégale! ¡Gracias! 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 ¡De cabeza, David! ¡Es pollo, Pancho! ¡Anda para ahí la marcha! ¡Gracias! ¡Ahí la marcha! ¡Graci! ¡Good cor Rangers! ¡Buenas días! ¡La izquierda! ¡Bueno, chico! ¡No seizes! ¡No os quieter! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Chifo es tuyo! ¡Gol! Más 후via, por favor! ¿Qué puta que cae? ¡No! ¡Páclala! ¡No! ¡Páclala! ¡No! ¡Páclala! ¡Tácalo, fuera Luz! ¡Muy bien, Marcos! ¡Muy bien! ¡Respeta! ¡Molesta! ¡Apantalla! ¡Vamos! ¡Vamos!